Particularmente la Escuela de Artes y Oficios, un pedido de la nueva gestión del señor Intendente Gustavo Sáenz, quiere que llevemos a un nivel de mayor profesionalización los talleres. Algunos talleres, no todos, van a tener en el año 2017 un nivel 2, un nivel 3. Para eso tenemos que prepararnos, es decir, que durante todo el año 2016, aquellos alumnos que transitan los talleres, que no tengan sus estudios primarios o sus estudios secundarios, van a tener que completarlos para poder ingresar a un nivel 2 y a un nivel 3. Y además, con los profesores, estamos inaugurando un plan anual de formación de los profesores. Vamos a recibir próximamente, ya les avisaremos, la visita de la doctora Carmen Sánchez Sampaio de la Universidad de Brasil, de la Universidad de Río de Janeiro, de la UniRío. Ella va a hacer la primera charla inaugural con nuestros docentes profesionales, que no tienen título docente, pero que realizan una tarea docente. Entonces, lo que ella va a hacer es hablarles y capacitarlos, es la primera que tenemos acerca de qué significa ser docentes en una educación no formal y específicamente en Artes y Oficios. ¿Se ha agregado una carrera nueva o viene trabajando con las mismas carreras, se viene manejando con la Intendencia anterior? Nosotros mantenemos las mismas carreras, pero hemos tenido que abrir más comisiones en sede central y tenemos un plan, además, por ejemplo, peluquería es una carrera muy requerida, así que hemos trabajado este año aquí en sede que no había y se abrieron 5 comisiones de peluquería. ¿Cómo se llega con la carrera de locución, que tuvo una reducción, los estudiantes, esto es cierto? La carrera de locución no depende de nosotros, depende del Ministerio de Educación Provincial y específicamente del terciario que funcionaba acá. ¿Y con los SIC sigue trabajando con respecto al curso de gastronomía y demás? Sí, en los SIC hemos hecho un relevamiento, todo el equipo salió a la comunidad y visitamos los SIC y relevamos cuáles son las necesidades. Pero además, este año, como algo innovador, nos hemos reunido todas las subsecretarías de la municipalidad y estamos tratando de atender 5 puntos nodales, más allá de los SIC, en centros vecinales, en parroquias, en asociaciones que demanden, atender en forma integral ciertas demandas que existen. Por ejemplo, estamos yendo a Villa Juanita, donde hay una necesidad puntual, pero vamos con Secretaría de Deporte, la Copa de Leche, la Secretaría de Educación, nos acompañan también las trayectorias escolares para hacer apoyo escolar a los alumnos. Es decir, que vamos completo, como un plan integral de atención a ciertos puntos nodales.